¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a este subcanal. Hoy es lunes, mis cariñositas y cariñositos, ¿por qué no? Y tienen una cita conmigo. Y como ven en el título, este día les traigo este hermoso maquillaje y muy sencillo, claro está, con todos los productitos de Ipsy. Así que, pues bueno, si ustedes quieren saber cómo recreé este maquillaje, simplemente tienen que seguirlo viendo. Pero no sin antes decirles a los papitos felicidades, espero que se la hayan pasado fenomenal en su día del padre. Así que, pues bueno, por ejemplo, el mío estuvo bien consentido, déjenme contarles. Y pues sin más que decir, simplemente decirles felicidades y mandarles muchos besitos y muchos abrazos, mil de cariñositos, ¿cómo no? Así que, sin más que decir, simplemente vamos a comenzar. Y acá he recolectado en estas dos bolsitas todos los productos que tengo de Ipsy, chicas. Así que esperemos que me sirvan para todo el maquillaje. Primero que nada, he hidratado mis labios con este bálsamo hidratante que huele a fresa muy delicioso. Ahora voy a estar aplicando mi corrector, este de NYX. Y no viene corrector en la Ipsy, así que pues vamos a usar este de NYX. Y así lo voy a estar difuminando con los deditos. Me voy a pasar a utilizar esta sombra de la Pacífica que me vinieron en la última bolsita. Y estos son sus tonos. Miren qué belleza. Voy a estar utilizando como transición este tono con la brochita E40 de Sigma. Y así vamos a ir profundizando este tono de poco a poco. Y así vamos a profundizar en la parte interna y externa del párpado. Voy a estar tomando este tono satinado con la brocha E60 de Sigma. Y así lo voy a ir aplicando de poco a poquito. Y la verdad es que están súper pigmentadas. Las sombritas están preciosas para sacar looks así como sencillos. Y también muy elaborados, ¿por qué no? Voy a tomar esta naranjita satinada también y voy a estar difuminando el halo. Y así limpio el trazo y listo. Voy a hacer mi delineado con este delineador líquido de Icon. Voy a estar utilizando Pickle Flair de Cobra Girls ya que en Ipsi no me ha llegado nunca una máscara de pestañas. Y miren qué preciosas se ven estas pestañas de Belur Lashes. Ahora me voy a pasar a aplicar lo que es mi primer este de Make Up For Ever. Es súper hidratante, la verdad. Nunca había probado este primer, así que... Me gustó, me gustó, me gustó. También voy a estar aplicando este otro primer que es así para lucir más radiante. Este es como amarillo, es de MAC. Y como base voy a estar utilizando Total Control de NYX porque no, tengo base de Ipsi y pues hay que pasar al siguiente paso. Voy a estar utilizando este concealer de Make Up For Evolution que es para definir. ¡Suscríbete al canal! Voy a pasar a aplicar mi bronzer. Este es uno que sí me vino en Ipsi. Este es de Lisa Frank. Y la verdad es que me encanta el empaque, miren qué preciosura. Lisa Frank. ¡Sucks up! Y este productito, para serles sinceras, sentí que traía bastante producto así que me ha encantado y ha gustado muchas veces. Así que lo voy a pasar a aplicar con esta brochita de Sigma que es la F40. Y polvos sueltos tampoco me han llegado, así que voy a estar sellando pues el concealer con mi Make Up For Evolution Banana Powder. Y voy a terminar mis ojitos con este tono en verde, muy precioso. y lo voy a estar aplicando con la brocha F70 de Sigma y lo voy a estar llevando por debajo de pestañas inferiores. Voy a pasarme a la E30 de Sigma porque la brocha anterior es muy grande o no sé si es la zumbita que está que no pigmenta mucho y lo voy a estar aplicando también en el lagrimal. Y la verdad es que sí, me encantó. Voy a delinear la línea de agua con Sex Kitten de Tarte. Así, chicas, viene súper miniatura. Voy a sacudir los polvos sueltos. Voy a sacudir los polvos sueltos. Me voy a pasar a aplicar lo que es mi blush. Este es de Ofra. Este sí que es súper pigmentado, chicas. ¡Wow! ¡Cómo loquito! Bueno. Y lo estoy aplicando con la F50 de Sigma. Lo voy a difuminar con la brochita que apliqué el bronzer un poco para... bajarle el tono. Voy a continuar con la máscara de pestañas de Cover Gale. Como iluminador tengo estas dos opciones que uno es Highlight, pero... ¡Ay, chicas! Este iluminador es rosado. Vegini se llama. Y este es Celine. Esta es una sombra. De la marca Luna, que nunca la había escuchado. Pero yo creo que me voy a ir por esta porque... Este otro está demasiado rosa, chicas. Chequen ustedes. ¿Qué opinan? Así que voy a tomar mi brochita de NYX para iluminarme. Ah, sí, sí. Sí, 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 funcionó. Pensó que no se veía. ¡Oh! Se ve. Y demasiado. Y esta misma la voy a estar llevando en el hueso de la ceja. Y también lo voy a estar llevando acá en el lagrimal. Y, chicas, esta sombrita de Luna, la verdad que se la recomiendo porque chequen ahí. Yo creo que se alcanza a leer que es una sombra, chicas. Eyeshadow. Y es súper engañoso el tono, pero miren que no, chicas. La verdad es que sí funcionó como highlight. Voy a tomar nuevamente el delineador. Y voy a estar alargando el delineador. Chicas, y para finalizar con los labiales, solamente tengo estas dos opciones que la verdad ninguna me convence. Este rosa o morado. Y este es más rosa. Así que me voy a ir un poco por este rosa de NYX. Y para hacerle un poquito al color, voy a tomar este tono que apliqué en la cuenca. Y listo. Así combina con el resto del maquillaje. Y solo falta sellar nuestro maquillaje. Voy a estar sellando con este spray de Urban Decay All Nighter. ¡Suscríbete al canal!